AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos, vamos a compartir juntos este test de noticias de día martes. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Eduardo, un saludo para la gente del sur de la provincia que nos está mirando. Con 33 grados aquí en la ciudad de Firmando, una temperatura que nos hace volver al verano. Qué dato, bien dicho Pablo, 33 grados y volvemos al verano. Es una manera de no despedirlo nunca al verano. Exactamente, y además con muchas noticias que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora de programa. Nos vamos a presentar con estos títulos. El gobernador Leipzig y el pedido para que el gobierno no aumente más la energía. Es esto lo que solicita el gobernador de la provincia al ministro Aranguren. Desde ANSAFE en el departamento general López se está pidiendo por la necesidad de que hace una asamblea provincial de los diferentes trabajadores del estado y de los docentes. Las ventas, supermercados, Beltrán, la firma que confía también en este noticiero, nos cuenta. Primeras, segundas, terceras marcas y el consumo de estos tiempos. Bruno Yomi, presidente comunal de la Bordeboi, haciendo hincapié en el trabajo diario, en este caso, refiriéndose a cómo se está trabajando en los caminos rurales. Vamos a hablar de paletas, Sergio Zupan, el gran profe que tiene esta región, nos habla de lo que se está jugando. Se viene el bingo del firmado Fútbol Club, gran propuesta para este fin de semana. Vamos a estar atentos a cómo se desarrolla y los grandes premios que trae. El tema energía, los impuestos, una preocupación que tenemos todos los santafesinos tras el aumento, lógicamente, que siempre se dispara a nivel nacional, que se traslada a la empresa provincial de la energía y que termina impactando en los bolsillos de cada uno de nosotros. El gobernador de la provincia manifestó su queja con respecto a este tema e hizo un pedido. Atendiendo a las dificultades, atendiendo a los problemas que genera la tarifa eléctrica de los cuales somos plenamente conscientes, por un lado hemos tomado la decisión de enviarla al ministro Arangur en una nota en la que fundamentalmente le pedimos que durante el año 2018 no se incrementen nuevamente los costos de la energía mayorista. Está previsto o está planteado por el gobierno un segundo incremento para el segundo semestre. Nosotros le estamos planteando que pospongan ese incremento y que durante el resto del año no haya nuevos incrementos, nuevos aumentos en el costo mayorista de la energía. También le estamos solicitando que disminuya el costo de los intereses que se le cobra a la empresa provincial de la energía y a todas las empresas provinciales en el caso de que haya mora en el pago o se posponga el pago de la energía a nivel nacional, porque si así ocurre, o sea, si se bajan esos intereses, nosotros también tenemos más facilidades para ofrecer planes de financiamiento a nuestros propios clientes, sobre todo los usuarios comerciales e industriales. Y también le estamos pidiendo, conociendo que hace pocos días el presidente de la Nación en conjunto con 5 gobernadores del NEA argentino, del noreste argentino, perdón, de la Mesopotamia, Chaco y Formosa, han acordado que a partir del año que viene la quita de subsidios va a ser mucho más gradual que en el resto del país, nosotros le hemos pedido que también se incorpore en esa situación a la provincia de Santa Fe, porque entendemos que nuestro escenario es muy parecido al de las provincias del noreste argentino. Continuamos hablando del gobernador Miguel Lifchis. En este caso ustedes recordarán que la semana pasada por decreto se estipuló que el aumento para trabajadores estatales y para docentes en la provincia de Santa Fe iba a ser del 18%. Esto no cayó bien en los trabajadores y en sus representantes en los diferentes gremios. Nosotros vamos a conocer la palabra de Javier Delgado, él es el secretario general de Anza Fe en el departamento General López. Lo que va a hacer es planteando la necesidad de que haya una asamblea provincial entre los diferentes gremios, estamos hablando de Anza Fe, de SADOP y de ATE, para tratar de ver cuál es el camino a seguir. Estamos acá a la espera de la convocatoria de una asamblea provincial, como lo dijeron los secretarios generales de cada gremio, ya sea de ATE, de Anza Fe, también de SADOP. Y nosotros en el día de ayer, incluso el día de domingo, hicimos un pedido público de asamblea provincial, además de enviar un mensaje a Sonia Leso, nuestra secretaria general, porque creemos que ya no puede pasar más tiempo, independientemente de si no hay ningún gesto del gobierno, más que nunca tenemos que hacer una asamblea para resolver hacia el interior de nuestro gremio cómo seguir. Hasta ahora el gobierno provincial no ha dado signos de ningún llamado ni convocatoria a nada, parecería ser que sigue firme esta posición del decreto, pero tampoco está el decreto firmado, nadie lo ha visto, así que, bueno, me parece que no podemos perder iniciativa y sobre todo con el envío de una medida de fuerza tan fuerte como la de la semana pasada, tiene que haber una asamblea provincial, si o si esta semana. ¿Por qué pensás que a nivel provincial no están convocando una asamblea? No sé si estarán esperando a que haya algún llamado del gobierno o algo por el estilo, pero me parece que nosotros como delegación ya dimos nuestra posición y estamos atados de mano esperando a que ellos convoquen. ¿Y los docentes empezaron a cobrar este 18% de aumento? No, 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 se ha seguido cobrando regularmente previo a toda discusión paritaria, digamos, no ha habido nada nuevo con respecto a eso. ¿No se paga por la anilla complementaria el aumento que firmó supuestamente por decreto el gobernador? No, hasta ahora no y tampoco nadie conoce si está el decreto no firmado, viste, que no aparece, digamos, hay todo un silencio que a nosotros nos preocupa, por eso me parece que ante ese silencio nosotros tenemos que volver a mostrar una actitud fuerte, como ha mostrado la docencia de la provincia y nosotros como delegación de no haber una asamblea provincial estaremos llamando a alguna reunión para ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Sorprende la actitud de Lipschitz? Sí, sí, la verdad que uno no esperaba de este gobierno esto, pero bueno, lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo es que cuando hay poco dinero se acaban los progresismos y lamentablemente de confirmarse esto del decreto estaría ratificando esto de que cuando hay épocas complicadas y de dinero, lamentablemente no hay progresista que quede dando vuelta. Vamos a meternos en el terreno económico y el social, esto que usted sabe y maneja diariamente, la economía diaria va a los supermercados, empieza a pensar, sobre todo antes relacionándolo con esto que decía el gobernador, el tema aumentos en la electricidad, entonces qué hay que hacer, hay que tener en claro que vamos a tener que cuidar el bolsillo, pero también hay un comportamiento ciudadano que tiene que ver con los gastos, cómo nos comportamos, nosotros dialogamos con uno de los máximos representantes de los super aquí en la región, Alberto Beltrán, para que nos cuente cómo nos comportamos como ciudadanos teniendo en cuenta que los tiempos son de crisis y de ajuste. Se cerraba el año con más o menos 2, 3 puntos abajo en unidades físicas, por allá por octubre, noviembre, diciembre, notamos una recuperación quizás de medio punto de recuperación mensual, llegando a fin de año quizás con un 1% en unidades físicas por debajo de la estadística, ¿no es cierto? Pero bueno, enero fue más o menos estable y ya febrero y marzo, a pesar de la situación especial que está atravesando nuestra ciudad, que todo el mundo conoce el problema de algunas industrias, la venta no ha caído, se mantiene, así que yo calculo que podemos andar medio punto, un punto abajo en unidades físicas. Ahora, en cuanto a recaudación, no se mantiene el ritmo de facturación porque ha habido un corrimiento por parte de la gente en general por algunos productos más baratos, o sea, de segunda marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la cantidad no es tan significativa para la venta para abajo, pero la recaudación se nota porque la gente fue un producto de otra calidad o de una segunda marca que cuesta un poco menos. Sabemos que hubo un fin de semana largo donde estuvieron las Pascuas, este tipo de eventos donde la gente se reúne, ¿ayudan a reactivar un poco el consumo? ¿La gente se acerca más al supermercado? En Huevos de Pascua se ha consumido este año, al menos en nuestra firma, alrededor de un 2% más en unidades físicas comparadas con otros años. También esto se debe a que hubo marcas, como por ejemplo Palmesano, que aumentó un 10%, que estuvo por debajo de la inflación. Arco aumentó un 15% y sí, después hubo marcas como Bariloche, Kinder, que anduvieron por un 30%. Entonces, estas marcas que no llegaron a aumentar tanto, en realidad la gente se volcó a eso y por eso mismo se logró mantener la venta del año pasado y también superarla. Y lo que nosotros le llamamos las latas, más o menos hubo en todo lo que sea pescadería enlatada, de un año a otro, un 20% de aumento y eso se mantuvo la venta. ¿Por qué? Hay que decir que más allá de las apreciaciones lógicas por alguien que está viendo permanentemente el tema de compras y ventas, cuando vuelva a aumentar la nafta, como ha pasado en estos días, seguramente el comportamiento de los próximos dos meses tendrá sus variables. Exactamente, los precios de los productos que se venden en el supermercado están afectados por los diferentes servicios, además también por la energía eléctrica. Exactamente. Vamos a presentar a alguien que nos va a hacer reflexionar, alguien que piensa en cómo conducirnos, de quién estoy hablando. Exactamente, está Alicia D'Aleva que llega a TDS Noticias. Buenos días, y hoy estamos con un tema que se vuelve a reiterar, que es motos versus auto. Y vamos a hablar un poco del estacionamiento de motos, es decir, los lugares están perfectamente delineados en nuestra ciudad para estacionar motos, en distintos puntos. Si no los hubiera, y acá quiero dejarlo bien en claro, la moto debe estacionarse como un auto, en forma paralela al cordón, según lo expresa la ley. Explicado esto, solo debemos hacer lo correcto, nada más, según leyes u ordenanzas municipales. Ahora bien, estos lugares perfectamente señalizados, deberán ser respetados por los conductores de automóviles. Entonces, ¿qué pasa cuando este espacio es invadido por otros vehículos que no solamente pueden ser autos, camiones, etcétera? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué invadimos? ¿Pensamos quizás que no tienen derecho los conductores de motos? O, total, no hay nadie estacionado y lo hago por unos minutos, ¿qué va a pasar? O estoy sobrepasado de problemas, apuro, y no me doy cuenta del daño que le hago al otro. Pero, ¿qué pasa cuando la intolerancia, el no respeto, la irresponsabilidad, sumada a la falta de solidaridad, se conjugan? Empiezan los problemas en el tránsito, insultos, golpes, gritos, impotencia. La intolerancia se apodera de los conductores. Entonces, sobrevienen situaciones que pueden transformarse en muy complicadas y delicadas. En el día de ayer hubo una de estas situaciones, en donde el conductor del auto, que estaba estacionado en parte en el estacionamiento de motos, donde otro conductor dejó su vehículo en ese pequeño espacio que quedaba libre, sobrevino a una catarata de insultos, gritos, de todo un poco, de parte del conductor del auto hacia la otra persona. Él, hoy, porque lo puedo corroborar porque hablé con esta persona, se siente mal por su actuación, está totalmente arrepentido, dice que nada lo justifica, por empezar, pero esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué no empezamos a hacer lo correcto respetando las normas? Y así nos vamos a empezar a respetar entre todos. Esa sería la reflexión final a todo este tema, porque todo pasa por el respeto, gente, nada más que por eso. Gracias, Alicia, y es verdad, nos pasa a todos, no nos vamos a excluir en una situación determinada, uno estaciona mal, baja rápido, y andamos mirándonos todos de reojos. Quizás también sería lo bueno desacelerarnos. Sí, sí, pensar un poquito más antes de actuar, antes de tomar alguna decisión. Y también pedí disculpas, que me parecía que está bien, sobre el final, remarcar lo del pedido de disculpas, más allá que no correspondía lo que hizo, también pedí disculpas de San. Exactamente, siempre está bueno reflexionar. Nos vamos a meter en el gran consejo del otoño, porque lo podemos pensar hoy, Pablo, para tener, vivirlo y sentirlo en el verano. Saona nos trae la mejor propuesta comercial pensando en el próximo verano. Pero para eso, vamos a pensarla en otoño, nos juntamos en familia, tomamos algo, almorzamos y decimos, tendríamos que empezar a contactarnos con la gente de Saona. Y el joven de la casa que maneja redes sociales como Facebook o Instagram, puede comunicarse a través de Piscina Saona y acceder a la mejor pileta con los diferentes modelos, los diferentes tamaños y además los distintos colores para pensar el verano 18-19 con la pileta en el patio de casa. Piscina Saona, muchas gracias por pensar también en otoño junto a nosotros. ¿Qué estará haciendo cada uno de los vecinos del otro lado, Pablo? ¿Cómo puede hacer para contactarse? Vamos a averiguarlo, Eduardo, a través del 3465-6508-68. Reemplazo de lámparas halógenas por LED, una buena para la ciudad de firmar. Trabajos del 10 de abril en diferentes lugares. Atento con esto, ya que hablamos de circular cuando pasan en algunas calles. Salmo ya con ustedes, nos dicen. Estaría bueno que nos diga desde dónde. Ahí estamos nosotros dos mirándonos en este momento. Le agradecemos por la compañía. Muchas gracias. Buen día. ¿Puede Alicia, atenta Alicia con esto, hacer mención a la gente inconsciente que deja los autos en la vereda, que eso no se puede hacer? Hay niños, ancianos y discapacitados que no pueden circular por la vereda. Claro, cuando estacionan en la subida del garage, Alicia. Bueno, esto es todo un tema que no se termina nunca. La ley es clara sobre ese respecto. La ley dice que está prohibido el estacionamiento sobre las veredas. Entonces pasará también un poco por el control. Primero una prevención, charlar con la gente para tratar de evitarlo. Y realmente en nuestro programa de Señales para la Vida y acá en el noticiero lo hemos trabajado muchísimo. Y bueno, en nosotros está la reflexión y que alguien nos escuche. Del otro lado está quien tiene que actuar. Hay algo más, señor director, si usted lo tiene. Muchas gracias. Hola, una consulta. Si hay que estacionar las motos paralelas al cordón frente al Banco Río, ¿cómo se hace? ¿Hay estacionamiento de moto ahí? Frente al Banco Río, si no me equivoco, hay dos estacionamientos. Uno por el Banco, claro. Uno por calle Buenos Aires y el otro por calle Sarmiento. Sí, dos por Sarmiento, Alicia. Por el Cervantes. ¿Está habilitado el de la calle... Sí, hay dos. Ah, me parece que no está. Hay uno antes de cruzar... Uno viene por Sarmiento antes de cruzar Buenos Aires. Pero bueno, ahí... Adelante del Banco Mato. Bueno, un detalle. Yo cuando he estacionado paralelo, la terminé subiendo a la vereda porque a veces no te la ven y te la tumban. Bueno, pero si vos no ves otra cosa que estacionarla en la vereda, pensemos en el peatón entonces. ¿Qué hacemos? La llevamos bien, bien, bien paralela cerca del cordón. ¿Te das cuenta? Bien, mirá, Alicia, acá hay otro. Le dejas todo el espacio hacia esa gente. ¿Por qué en el semáforo de la farmacia Rossi no respetan la línea amarilla? Habrá que pintarla de vuelta y habrá que meter un inspector ahí para que se respete. Muy bien. Ahora, yo voy. Todo tiene que ser... Sanción. Sanción, sanción. ¿Por qué no empezamos a educarnos? Si sabemos que el color amarillo no es para ello, no es para estacionar. Bueno, pero una buena opción, la que vos dijiste, remarcar bien el amarillo, estar un tiempo y después directamente actuar. Muchísimas gracias, Alicia. Hoy hemos hecho un anexo en función también de lo que es la gente. Y a la gente que se prendió con estas diferentes cuestiones, con diferentes posibilidades. Sí, problemas reales, Pablo. Que la gente nota en la calle y que está bueno que Alicia pueda evacuar esas dudas. Después de la pausa vamos a hablar de salud. Por suerte podemos hacerlo en vivo. Va a estar el doctor Agostinelli, el coordinador de infectología del Nodo 5. Vacunas antigripales, uno de los temas, Pablo. Y hay otro más para poder hablar. Sí, exactamente. Vamos a tratar de evacuar las diferentes dudas nuestras. Y de la gente con respecto a cómo es la vacunación. Y de paso, alguno en el WhatsApp puede dejar alguna pregunta con respecto a este tema. Ya venimos. Gracias. 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 Pampacom. Gracias. 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 . Gracias. 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 Lógicamente, los medios los que tratamos también es de aportar a la difusión y a la concientización de diversos temas. Uno de ellos es el tema salud, campañas y algunas alertas que tenemos, Pablo. Sí, exactamente, sobre todo porque llega el invierno, siempre se trata de ver cómo son las campañas contra la gripe y para ello está Daniel Agostinelli que es del Nado 5 de Salud, coordinador de infectología. Daniel, buenos días, gracias por llegar a TDS Noticias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, son varios temas, lógicamente, aprovechando a venir agradeciéndole que es la primera vez que está en vivo, pero vamos a empezar por la vacuna antigripal, algo de estos tiempos, más allá de que los 33 grados parecerían ser que nos aíslan del frío, pero ya están las vacunas. Esto de 33 grados está bueno porque de alguna manera siempre nos genera algún tiempo sabiendo, pensándolo, como que el virus tiene una alta capacidad de circular en el frío, esto está como muy claro. Rara vez vamos a encontrar circulación viral por debajo de los 16 grados, o sea, encima por encima de los 16 grados, esto está claro. Sí, lo que decimos es que nosotros hacemos desde el Ministerio de Salud un lanzamiento oficial de la campaña de vacuna antigripal 2018, decimos vacuna antigripal 2018 porque la vacuna va cambiando año a año, esto que quiero, empezando con los conceptos, o sea, la vacuna del 2017 no me sirve hoy, ni la vacuna del 2018 me va a servir el 2019, ¿por qué? porque la vacuna va mutando, el virus en realidad es el que va mutando. ¿Está? Entonces, lo que nosotros... Arca su defensa y vuelve a atacar. Sí, genera, digamos, mutaciones propias, digamos, de la genética del virus y se hace de alguna manera no protector, o sea, la vacuna, el insumo anterior no puede llegar a protegerlo, ¿está? O tal vez inmunizarnos contra ese virus. Sí, hay que vacunarse de vuelta. Hay que vacunarse de vuelta. Y esto es un poquito complejo, pero creo que vale la pena a lo mejor ahora que lo arrancamos de esta manera. Si yo me vacuné en el 2017, ¿me tengo que volver a vacunar en el 2018? Clarísimo. ¿Está? A ver, si yo me embarazada, vamos a decir octubre, septiembre, octubre del 2017, ¿sí? Vamos a poner que ahí tengo tres, ahora vamos a tener cerca de ocho meses de embarazo. Como embarazada, un factor de riesgo que lo vamos a charlar, como embarazada, un factor de riesgo, se vacunó, por indicación del Ministerio de Salud, se vacunó en el 2017. Se tiene que volver a vacunar con otra vacuna que el 2018. Y vos me decís, ¿cuántas veces se vacunó? ¿Dos veces? ¿Sí? ¿Y era necesario? Absolutamente. ¿De octubre a este año? Cambió el virus. Claro. O sea, la vacuna, el componente de la vacuna del 2017, es muy distinto al componente de la vacuna del 2018. Me protegió en el 2017, pero ahora ya no me protege, necesito la vacuna del 2018. Doctor, ¿cómo es la logística para que la vacuna antigripal llegue a todos los lugares de la provincia? No sé si se distribuyen por los diferentes nodos. ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde se produce? Está bien. Siempre, en realidad, las vacunas tienen esta lógica de ser centralizadas. Muchos insumos lo son. Pero digo, las vacunas tienen la lógica de ser centralizadas. O sea, vienen de Buenos Aires. Esto está muy claro. Donde hay un convenio con algún laboratorio donde se genera el insumo que hoy es nacional. La vacuna que tenemos desde el ministerio es nacional. No digo todas las vacunas antigripales. Las marcas van cambiando. ¿Sí? La que nosotros tenemos a nivel del público, a nivel del ministerio, es un laboratorio que tiene un convenio con el ministerio por el cual se provee con algún tipo de... Una gran cantidad. Claro, una X cantidad. A partir de ahí se va distribuyendo a las distintas provincias. Las distintas provincias tienen un nodo, nosotros llamamos nodos. Las distintas provincias tienen un nodo centralizado que a su vez la distribuyen a los otros efectores. Nosotros pertenecemos al nodo 5 de salud donde hay 5 nodos en la provincia de Santa Fe. Nosotros somos el nodo 5. Quiero decir que esto sea muy último. Quiero decir simplemente que nos tenemos el número 5. Y para nosotros, que el nodo 5 también representa un espacio geográfico de televisación que tiene esta señal. Por ejemplo, el vecino que está viendo nubes en Chañar, Ladeado, en Venado, ¿qué hace? Va al Zanco, consulta un médico, ¿qué hace con el tema de vacunas? Está en ese grupo de vizoros de zona de riesgo. Está bien. Con el tema de vacunas, más allá de esta logística entonces, que se distribuye de esta manera, que dependemos de Buenos Aires, pero que hoy no están garantizando el insumo para todos los lugares y de hecho ya se está distribuyendo en todos los lugares. Ya hay en todos los lugares. De hecho, en firmar me consta que hay la vacuna antigripal, porque de hecho lo hemos chequeado. A partir de ahí se genera la indicación de la vacuna antigripal. ¿Por qué digo indicación? Porque en realidad, y esto es un concepto que pensé que la gente tiene que entenderlo, el Ministerio toma como estrategia vacunar a los grupos de riesgo, no a todo el mundo. Claro. En forma gratuita, estoy diciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque a partir del 2009, con el advenimiento de esta pandemia en México, que apareció con la gripe H1N1, la porcina como le conoce la gente, el Ministerio toma como estrategia generar, por la importancia y por el impacto que produjo esa pandemia, el Ministerio lo que hace es como estrategia generar una vacuna de calendario, como otras vacunas de calendario. Y como es vacuna de calendario, tiene... Obligatoria. Tal cual. Tiene obligatoria y gratuita. Bien. O sea, tiene las dos cosas, la obligatoriedad y la gratuidad como otras vacunas de calendario. Por eso, año a año, se genera esta indicación formal, gratuita y obligatoria. Para todos aquellos grupos de riesgo, no para toda la población. ¿Por qué no digo para toda la población? Porque el Ministerio no busca que no haya gripe. O sea, a ver, ojalá no haya gripe. Exacto. Pero digo, la estrategia de la vacunación, del instrumento de la vacuna, tiene que ver con que el Ministerio no tiene como finalidad, como estrategia, generar, digamos, que nadie tenga gripe, sino cubrir, proteger a los más vulnerables. Niños, más embarazados. Los más vulnerables son aquellos que son los grupos de riesgo, para los cuales la vacuna, otra vez, gratuita y obligatoria, que está bien determinado, lo vamos a charlar, pero está bien determinado esto. Lo voy a correr un poquito porque sabemos que hay mucho menos tiempo, pero me parece que el tema Sarampión empieza a andar en los medios, más que en la situación real, de los casos propios en esta zona. Pero hábleme un poco de la posibilidad de que llegue el Sarampión a volver a reverdecer, o de alguna manera volver a estar entre nosotros, y si debería ser un caso importado, o se podría haber algún caso autóctono, más allá que decimos que hoy no hay caso autóctono en el sur de la provincia. Sí, charlando con otra gente, a mí se me ocurría empezar diciendo que, frente a lo que es Sarampión, nosotros hace más de 20 años que no teníamos caso autóctono, en algún momento lo hemos charlado, no tenemos caso autóctono. Pero lo que me parece, como para que se entienda, lo que nosotros debemos saber, que el Sarampión está dentro, está incluida en un insumo que se llama vacuna triple viral, que está el componente de Sarampión, papel y rubiola, ¿sí? Que estas se dan dos dosis en la vida, dos dosis en la vida. ¿Cuándo? Al año de vida justamente del chiquito y el ingreso escolar. Son las dos dosis únicas para siempre. ¿Qué pasa? El ministerio sube para reforzar como estrategia, genera cada cuatro o cinco años campañas, donde dan una dosis extra, más allá de las dosis que se haya hecho. Una dosis extra, generalmente en un intervalo entre los 12 meses se llama y los cuatro años de vida. Ahí se hace, de hecho este año para septiembre lo vamos a hacer, pero no por este caso de Sarampión. Porque está agendado. Ya está agendado, tal cual como decimos. Es una agenda del ministerio como estrategia cada cuatro o cada cinco años hacerlo. Nos tocaba este año, cayó este caso de Sarampión y apareció esto. ¿Por qué vuelvo esto de los papás? Porque me parece que lo único que tenemos que hacer, porque de hecho el ministerio emite esa directiva, es que cumplir con lo que ya venimos haciendo. Ni más ni menos. O sea, que los chiquitos de un año tengan una dosis, que los chiquitos después del ingreso escolar tengan las dos dosis. Eso ni más ni menos garantiza como para la defensa. Entonces, digamos, no es que estamos haciendo una nueva estrategia, que cerremos la escuela, que ojo los maternales, que ojo que acá, que los contactos, que... No, garantizar que cumplamos, digamos, lo más posible en cuanto a la posibilidad de robustez, el calendario de vacunación de todos los chicos. Así como digo Rubí la Sarampión, digo de las otras vacunas también, ¿no? Cumplir con el calendario. Sí, esto me parece que es ni más ni menos, digo, pero no es que el ministerio lanza estrategia fantástica y que no deberían tener ningún tipo de... ¿Y cuáles son los síntomas que puede tener la gente que, bueno, que por ahí cree que no va a tener sarampión porque se aplicó las dosis en su debido momento y por ahí se encuentra con algún síntoma y acude al médico? ¿Cuáles son esos síntomas? Lo que debemos saber es que el sarampión y la rubiola son enfermedades virales, es un virus, altamente contagiosa, donde el único reservorio es el humano. El único reservorio es el humano. Yo siempre lo digo esto, no lo encontramos a la naturaleza. La fiebre hemorrágica... Por ejemplo, el dengue está ahí dando vueltas en el lado. El dengue está en la naturaleza. Acá lo tenemos nosotros. La fiebre hemorrágica está en la naturaleza, está en los alrededores, está en el campo. No la vamos a erradicar nunca esas enfermedades. ¿Sí? Sí estas, sí estas. De hecho, la viruela, según habrán escuchado, la viruela es una enfermedad viral, hemorrágica, aguda y mortal que se erradicó con una campaña mundial donde se pudo hacer esto. No se puede hacer todavía con rubiola sarampión, a pesar que Argentina, y lo digo todo el tiempo, es uno de los calendarios más robustos y más importantes del mundo en cuanto a cantidad de vacunas. ¿Sí? Pero tenemos brote en Venezuela con lo devastado que está socialmente, políticamente y de salud. Brasil, tenemos brote en Estados Unidos, brote en Europa. Todo eso genera la posibilidad de que siempre aparezca algún importado, lo que llamábamos hoy. Siempre aparezca un importado. Entonces, nosotros tenemos que reforzar esta cuestión de vacunas. Respecto a los síntomas, es una enfermedad respiratoria, como es la gripe. El toser, el estornudar, el tomar el contacto, yo me mojo con la saliva, toco acá, venís vos, tocas acá, y ahí se puede generar un riesgo siempre y cuando otra vez el calendario de vacunas no esté al día, no esté robustecido. La otra cosa que aparecen son las manchitas, las manchitas rojas, que también se confunden con rubiola, se confunden con escarlatina, hay que hacer todo un diagnóstico diferencial frente a respecto a eso. Doctor, muchísimas gracias. Los vendamos para el próximo mes o las próximas situaciones que nos permitan ir ayudando a difundir y a concientizar. Con gusto, muchas gracias. Nos metemos ahora en la actualidad de la comuna de la Bordeboi, trabajando en épocas de cosechas, con lo fundamental que es en los caminos rurales. Vamos a escuchar al presidente comunal, Bruno Iomi, contando detalles sobre la tarea que se está realizando. Se viene la cosecha, ya alargaron en algunos lugares, en otros ya están casi terminando, así que bueno, que estamos con eso, una prioridad, el tema de caminos rurales, ya arrancamos hace unos cuantos meses, por ahí solamente los que frecuentan los caminos saben la gran tarea que se realiza, el trabajo que se le dedica, con todas las maquinarias puestas a disposición de esto, y bueno, tratando de determinar que hay lugares que todavía no pudimos acceder, que no llegamos a arreglarlos del todo y bueno, se nos vino una semana llogadora, así que bueno, terminar los últimos detalles para que la cosecha se pueda sacar en tiempo y en forma, sin tener ningún inconveniente. El año pasado tuvimos los inconvenientes del agua, este año hubo mucha seca que perjudica las cosechas, pero que nos permite tener mejores condiciones los caminos y bueno, y le estamos dando con todo para poder terminar con todo el personal trabajando ahí. ¿Cuál es la logística que se usa? ¿Cómo es la estrategia a la hora de preparar a los caminos rurales? Sí, en realidad lo que venimos haciendo es trabajando mucho con los productores, que ellos mismos también colaboren y bueno, y nos vayan planteando una solución en algunos casos parcial o poder trabajar en conjunto para darle una solución y que no tengamos que estar mucho tiempo trabajando en el mismo camino, así que bueno, que agradecemos a todos los productores por la paciencia, por un lado, y sobre todo por ponerse a disposición. La gestión de una comuna conlleva un montón de otras actividades por ahí que permite no centrarse directamente en una sola, ni en el pueblo ni en el campo, entonces por ahí hay que ir dando diferentes fracciones de tiempo para que rindan todos los trabajos. Así que bueno, le agradecemos sobre todo a los productores, ya te digo, por la paciencia y por colaborar con nosotros para que podamos terminar de la mejor manera el arreglar los caminos para ellos. Ahí está, la realidad del abordador contada por su propio presidente comunal. Muy bien, nosotros vamos a volver a abrir nuestro WhatsApp, el 3465-6508-68, para ver qué es lo que nos comenta la gente. Por ejemplo, que hay un cumpleaños, ¿no? Dieguito, cumplió años el domingo, estuvo y cumplió su primer añito, es de Aries, Dieguito, evidentemente. Así que, felicitaciones, mirá la cara de sorpresa ante... Con qué alegría. Claro, la buenita, exactamente. Nos sorprende el fuego, un beso muy grande para él y para la familia. Claro. Seguramente muy contentos, vamos a ver si tenemos algo más. Buen día, Alicia, ¿por qué dejan los bolquetes arriba de la vereda en la calle Independencia y la quemada? Atento con esto, la municipalidad. No se puede pasar por la vereda, muy buen dato ese. Muy bien, ellas juegan con sus amigas, están pintando y esta noche están invitados a comer milanesas con papa frita. Somos Mía, Lara y somos fanáticas de TDC. Nosotros somos los número uno, besos y saludos para Edu y los queremos mucho. Mirá cuántas son, además. Bueno, esta noche voy a comer milanesa, voy a comer, Mía y Lara me la encuentro yo en el súper. Con respecto a lo que decís Alicia, se refiere a Alicia, de señalizar los cordones de las veredas, también lo mismo tendría que hacer, señalizar las lomas de burro. Pero gracias, es verdad. Exactamente, muchas veces no están pintadas. Lo que decís no hay que venir fuerte también. No están pintadas, haría falta el cartel al lado, pero bueno, está bueno el dato. En el centro de salud Ramón Carrillo estamos, las motos y bicicletas se dejan en la puerta de entrada y hay cartel para motos en la calle, bicicletero en la vereda. Muy bien, tienen razón las chicas. Saludo a la querida Mirta. Exactamente, la gente del Ramón Carrillo. Me gustaría que la señora Alicia viniera a Chovet. Desastre total, camiones mal estacionados, motos sin luz, menores de edad en moto, ocurre un accidente y quién tiene la culpa. Es verdad, es todo un tema en las localidades más chicas. Exactamente, hay mucha gente de la región que dice que en Firmate estamos bien con respecto al tránsito. Sí, estamos bien con el casco, el control, es verdad. En la calle Buenos Aires, entre Santa Fe y Sarmiento, en 100 metros hay 6 estacionamientos exclusivos, así se dice, para motos. Y todo el tiempo colocan las mismas en cualquier lugar de la cuadra y a 45 grados, quitando lugar, obviamente, para el establecimiento de autos, para el estacionamiento de autos. Esto también hay que tener en cuenta, si están los estacionamientos de motos hay que caminar 10 o 20 metros y dejar la moto donde corresponde, esto también hay que aclararlo. Hay gente que viene cerca del banco, del club social, van en auto, que no camina, que le hace bien. Es verdad, caminemos, caminemos que nos hace bien a la señora. Está bien, bueno, muchas gracias a la gente que se ha aprendido con esto. Sí, bueno, y evidentemente es un problema que está ahí dando vueltas. Pausa. Ya venimos con más, quedése ahí. ¡Gracias! Un convenio histórico 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 necesidades y brindarle la mejor atención personalizada, casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos, también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela, negocios inmobiliarios, artillero público y corredor inmobiliario, Uriel Varela. Los enteramos en Santa Fe 1640, telefono 03465 1566 160461 Firmar. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En este notillero estaba necesitando un momento deportivo. Exactamente. y no de los deportes convencionales, por decirlo de alguna forma, aunque claro está que el deporte al que nos va a traer, Wens SPA, es uno que está creciendo mucho en Firmat y en toda la región. Llega a la paleta de la mano de Wens SPA. Muchas gracias chicos, buen mediodía para todos. Bueno, lo dijo Pablo, vamos a hablar del torneo que se jugó este fin de semana en las instalaciones del Firmat Fútbol Club, así que nos instalamos en el trinquete del Firmat Fútbol Club para ver lo que fue el torneo regional de paleta categoría B. Lo decían bien los chicos también, un deporte que está creciendo muchísimo en el último tiempo, sobre todo después de la llegada de Sergio Zupan a Firmat, me parece que le ha dado otro auge a este deporte y realmente hay que decir que en la región está creciendo muchísimo y en nuestra ciudad realmente hay muchísima gente que ahora está jugando a la pelota paleta aquí en la entidad roja. Bueno, el torneo se jugó el día sábado, 10 parejas, el cupo era limitado, por lo tanto, 10 parejas hubo en este torneo, la reitero es categoría B a nivel regional, hubo parejas, por supuesto, de la ciudad de Firmat, de la ciudad de los Quirquinchos, de Chañer Ladeado, de Venado Tuerto, de Rufino, las 10 parejas entonces que participaron de dicho torneo. Los partidos se jugaron a 20, la final se jugó a 25, que es justamente la que estamos viendo, donde están los ganadores del torneo, están ahí en pantalla, por supuesto, Leandro Herrera y Ramón Molina que fueron los ganadores de este torneo que recordemos se jugó el sábado, una buena participación, 10 parejas, 10 parejas, hace mucho es poco, bueno, era limitado, así que realmente, pero vale la pena resaltar que está creciendo muchísimo este deporte a nivel de la región y también vale destacar que es una categoría B y regional, no a nivel nacional, sino a nivel regional, se hace esta categoría que está teniendo mucho auge, que está creciendo y que seguramente lo seguirá haciendo. Contra torneos que se van haciendo varios en el año aquí en nuestra ciudad, esta vez fueron para los ganadores, Leandro Herrera y Ramón Molina que fueron los ganadores de este torneo Pelota Paleta que se desarrolló en el trinquete del Firmat Fútbol. Les felicitaciones a Sergio Zupán, el organizador de este torneo, quien está realmente dándole mucho auge a este deporte aquí en nuestra ciudad y que ya tiene muchos que lo hacen, algunos que no juegan más y que han vuelto a hacerlo y otros que ni siquiera conocían este deporte y que realmente lo están haciendo y de muy buena manera. Felicitaciones entonces por este torneo, seguramente habrá más en el año. Les queremos decir que además que ya estábamos hablando del Firmat Fútbol Club con su posibilidad de ver el trinquete en vivo allí jugando, este sábado tendrá el gran evento del año, llega a la cuarta edición del Bingo Firmat Fútbol Club. El Bingo Firmat, como se lo conoce comúnmente y como usted lo requiere a la venta aquí en la región. Dialogamos con Maxi Pietromica, el presidente del club, donde nos detalla cómo se preparan para este sábado y ustedes estén atentos porque puede ser uno de los ganadores. Estamos en la cuarta edición del Bingo Firmat a sortearse el próximo sábado ahí en las instalaciones del club. ¿Cómo está diagramado esto? Porque ya básicamente el que compró el número está esperando este sábado, pero por lo menos ¿cómo lo tendrán diagramado en cuanto a los espacios también? Bueno, va a ser como las otras ediciones, se van a utilizar los dos gimnasios, el número uno y el número dos, que se abren las puertas, queda todo comunicado, va a haber servicio de buffet. Estamos abriendo las puertas a las 20 horas. Para agarrar lugar, sentarse. Sí, le decimos a la gente que vaya temprano, que trate a las 20 horas de estar ahí porque después se llena. Estamos bien preparados, ya estamos por la cuarta edición y vamos siempre mejorando. Tenemos mil sillas puestas en el gimnasio con los tablones, el buffet armado, después aparte está todas las 400 plateas y la popular. Así que bueno, esperamos cerca de 2.000 personas como todos los años. Eso sí, te quería remarcar porque el año pasado también y además que con la posibilidad del buffet, este año lo que han marcado por ahí la diferencia es que sea más dinámico sin tanto show, sí, con mucha más expectativa por lo que se sortea. Sí, en realidad con el transcurrir de los bingos vimos que la gente va a jugar, la gente quiere jugar y si no traes un show de primer, primer nivel, por ahí no conviene. Entonces... Dinamizarle el juego. Sí, 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 apuntamos todo el juego, la gente va con esas ganas de llevarse algo, llevarse un auto, un televisor, un viaje, un electrodoméstico. El que todavía no lo compró está a tiempo, ¿cómo puede hacer? ¿Hay posibilidad o ya está todo cerrado? No, no, el que no lo compró hasta el mismo sábado se puede comprar el bingo horas antes del sorteo que se ingresa al sistema del bingo y bueno, el que no tiene bingo la entrada es libre y gratuita para todo el que quiera ir a consumir en el buffet o bien esa noche hay sorteos extras que se compran ahí y se puede llevar algo, ¿no? Al no tener show vamos a hacer más sorteos extras, o sea que invitamos a toda la ciudadanía, el que tenga el bingo por supuesto lo esperamos y bueno, el que no tenga bingo que se llegue a pasar a ver los sorteos y a probar. Y a disfrutar esto que ya es un evento y un premio para el que va. Sí, bueno, es un evento creo que ya importante en la ciudad, ya estamos en la cuarta edición y estamos próximos a alargar la quinta así que bueno, por eso le pusimos bingo firmando porque creemos que sea un evento de la ciudad. Y este evento de la ciudad tiene aquí la posibilidad de que alguien que diga quiero bingo, quiero el bingo mande al 3465 650868 quiero el bingo y se gana un bingo para el sábado estar presente en ese gran show en la ciudad de firmar ese gran evento. Mándelo ahora mismo y nosotros le damos paso a Wencesepeda con el deporte nuevamente. Vamos a hablar de la maratón que se desarrolló en Chañar Ladeado hubo un ganador es firmatense se trata de Francisco Regache que ganó la segunda edición de Chañar Corre a él escuchamos. Sí, bueno antes de nada muchas gracias sí, la verdad que la primera vez que corro acá en Chañar el año pasado no vine y bueno la verdad que el recorrido es muy lindo el día por suerte acompañó no llovió un poco de viento en contra en algunos tramos pero la verdad que muy lindo y sí el trabajo es diario todos los días y bueno con un profesor atrás Diego Godoy que de firmar también así que bueno más que nada eso. Así que hay entrenamiento seguramente habrá nutricionistas también para balancear toda la dieta y de esa manera tener un buen rendimiento. Sí, sí, seguro es todo un complemento entrenamiento nutrición la familia también que apoya mucho eso ayuda ayuda bastante así que es un combo de todo. Seguro ¿Cuánto tiempo hace que estás practicando maratón? Mirá que corro que me dedico a correr con nutrición y todo hace un año hace un año pero siempre uno lleva el bichito adentro que le gusta correr de toda la vida. Bueno cuando diste la primera vuelta vimos que había una diferencia con el segundo de casi 100 metros no teníamos en minutos o en segundos y cuando llegaste también había una buena diferencia mantuviste un ritmo evidentemente que has hecho un esfuerzo que no te ha costado mucho porque llegaste muy bien llegaste relajado llegaste tranquilo Sí, sí, sí es un ritmo que mantengo normalmente en los entrenamientos te decía que por ahí entramos el viento en contra un poquito perjudicó pero bueno es un ritmo que pude sostener bien durante toda la carrera. Bueno la experiencia que te llevas de Chañer Bien, hermosa la verdad que es un pueblo muy lindo perdón y bueno la gente también ayudó mucho empujó y bueno con la familia que me acompañó de firmar Muy bien felicitamos a Francisco atención vamos a hablar un poquito de fútbol esta noche es muy posible que se sortee el Fricture de la primera vez de la Liga Deportiva del Sur si escuchó bien la primera vez de la Liga Deportiva del Sur esta noche de reunión mañana vamos a estar con novedades seguramente porque es muy posible que esta noche se sortee el Fricture de la segunda categoría de la Liga ¿Qué tal? Wensen y la Liga del Sur Exactamente algo esperado hasta hace algunos meses inesperado perdón inesperado muy bien estoy de acuerdo con vos Pablo Saona propone lo mejor de este otoño porque hay que pensar en otoño lo que vamos a dibujar en el verano por eso elegimos tener ya en familia una piscina Saona yo estoy pensando Eduardo si no hay alguno que tenga la Saona armada y con estos 34 grados bueno después de comer a lo mejor espera un ratito con la digestión y me meto en la Saona y si no para todos aquellos que no la tienen pueden aprovechar estos meses para disfrutar del verano 18-19 con una Saona en el patio de casa si usted escucha que el vecino está en la Saona porque los 34 años lo invitan en pleno abril a estar bañándose usted sabe que el próximo verano no lo podrá hacer en este otoño en este otoño veraniego pero la próxima tiene si las temperaturas se estiran en el 2019 una Saona en el patio y si no lo busca en Facebook piscina Saona y va a tener absolutamente todos los datos con respecto a eso la gente puede seguir comunicándose con nosotros a través de Whatsapp 3465-6508-68 vamos a ver que nos dice nuestro querido público primero el premio vamos a ver quiero el bingo hay un quiero el bingo hay muchos vamos a ver siempre soy el primero porque todo el mundo manda quiero bingo termina en 478 quiero bingo bueno por favor manden los nombres apellido y DNI necesitamos eso para el 3465-4347-78 necesitamos que nos mande ahora le van a responder ganaste que nos mande el bingo digamos el nombre apellido y DNI mientras tanto seguimos revisando las otras ya están poniendo la vacuna de la gripe se preguntaba alguien si dijo el doctor en los diferentes lugares de la región vaya al zango dijo que en firmate estaba exactamente atento con esto frío cero red solidaria nos propone para que ninguna familia pase frío este invierno doná una frazada también podés acercarte a nuestras instalaciones en la calle San Martín al 800 la red solidaria nos propone este frío cero donando una frazada muy bien a ver si tenemos más un saludo para Lea González en su cumple muy bien feliz cumpleaños Lea a invitar a algún amigo a brindar exactamente otro cumpleaños feliz cumpleaños Mónica Vaqueros te deje tu familia pasala muy feliz muy bien miró el bingo como siguen entrando un beso muy grande ya cerró el bingo chicos ahí está 22 millones 481 081 María Chinalli es la ganadora del bingo María Chinalli 22 millones 481 lo anoto yo también 481 081 felicitaciones entonces para Mari que el sábado a partir de las 8 va a poder participar por los diferentes premios 14 tengo entendido que son para empezar vas a estar animando exactamente le agradecemos a la gente del club que bueno me ha puesto en ese lugar nosotros vamos a estar metiéndonos en una pausa ya venimos comparemos el costo de la energía con el resto del país recordemos que en diciembre de 2015 la nación nos vendía el megawatts a 50 pesos y hoy nos los vende a 1070 pesos o sea un 2140% más caro con este punto en claro y dejando de lado a Capital Federal que no tiene nuestra misma superficie y mucho menos nuestra cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado comparemos por ejemplo con la provincia de Córdoba y la de Entre Ríos que si bien ambas operan algo así como 25.000 kilómetros de líneas nosotros mantenemos más del doble son las únicas parecidas un usuario que usa 300 kilowatts pagan Entre Ríos 1.234 pesos en Córdoba 1.107 pesos y acá en Santa Fe 1.112 pesos o sea que podemos decir que aún cubriendo más líneas de tendido eléctrico y teniendo mayores costos nuestras tarifas se equiparan a las de otras provincias con similares características EPE llevando buena energía a toda la provincia de la provincia Mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas comuna de Cañada de Lucle transitando por el cambio que su gente necesita nueva área de descanso iluminación en su plaza central provisión de agua potable para sus habitantes Atención permanente desde el SAMCO local comuna de Cañada de Lucle gestión Orlando Pruso con 34 grados de temperatura y en un mes de abril muy particular por esta calidad de climatología hemos tenido frío no es que es una continuación del verano hemos tenido temperaturas bastante bajas vamos ahora a ver en meternos en el desarrollo final de la proyección del tiempo pero puede bajar y esto para nosotros que somos alérgicos es un todo un tema muy bien nos metemos en las placas presenta los resultados de la quinera agencia de loterías cash vamos a meternos en la quinera nacional primer lugar el 7.338 segundo para el 8.044 tercero el 366 cuarto el 2.113 quinto el 2.104 nos metemos en la provincia de Buenos Aires que tiene su primer lugar al 6.992 segundo lugar para el 627 tercero para el 784 cuarto para el 8.442 y quinto para el 912 en la quinera provincia de Santa Fe el dibujo comienza con el primer lugar para el 7.416 segundo el 4.419 tercero el 5.515 cuarto el 6.648 y quinto el 2.275 mercado de cereales y oleaginosas la soja cotizó en 6.500 pesos el girasol lo hizo en 5.930 el maíz cerró en 3.700 el trigo en 4.100 y el sorgo tuvo una cotización final de 3.000 pesos y entonces ahora llega el momento del clima a ver Pablo que se dice baja sube bien el miércoles continúa alta la alta básicamente porque está en 30 y una mínima de 13 que intenta estar más frío el jueves bajan considerablemente las temperaturas sobre todo la mínima 7 grados de mínima 18 la máxima el cielo estará parcialmente nublado lo bueno del viernes es que tendrá el sol y acá sí aparece una temperatura más otoñal Pablo 12 de mínima 18 de máxima el sábado estará nublado no se esperan precipitaciones por el momento 14 14 la mínima sube un poquito 21 la máxima y entonces cerramos el domingo que habrá fútbol porque dice 16 de mínima 26 de máxima se podrá jugar en toda la región en el año del mundial exactamente hay que ver algún enviado nosotros al mundial alguien nos va a lo mejor para mí hay que prepararse si está en Rusia y es de la zona de TDC mándenos su foto sea cualquier lugar de la región estaría bueno si hay alguien que nos ve cotidianamente y puede estar en la cita mundialista que nos envíe fotos ¿nos vamos? nos vamos esto ha sido todo mañana nos volvemos a encontrar gracias Chau!